Música Desde el municipio Luz de Colombia les damos la bienvenida al magazín Quimbaya Social, hoy desde la finca Hotel Loma Verde. A continuación veamos las gestiones más importantes del alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino y su gobierno social en la construcción de la Quimbaya del tamaño de nuestros sueños. Música La administración municipal y la personería de Quimbaya realizó una jornada de siembra de árboles como símbolo de paz y del renacer de las víctimas del conflicto. La personería de Quimbaya realiza a diario medidas de prevención, atención y protección a las víctimas del conflicto armado. La personería ha hecho un trabajo muy arduo este año con las víctimas del conflicto armado interno, activamos la mesa municipal de víctimas, todos ellos nos acompañaron el día de hoy, estamos haciendo un acto simbólico, un acto donde estamos sembrando un árbol, donde estamos sembrando esperanza y donde estamos sembrando paz. Este es el trabajo que realiza la mesa municipal de víctimas, comprometidos con todo el desarrollo en el municipio, del plan de desarrollo y del enfoque que va dirigido solo a las víctimas del conflicto armado interno y es el mensaje que queremos dejar en toda la comunidad, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de colaboración, donde todos hacemos parte de este territorio, donde todos debemos vincularnos a las actividades que vamos a desarrollar y donde todos somos miembros activos del municipio y estamos trabajando por ello. Esos sueños colectivos de los que se hablan en cada encuentro comunitario quedaron simbólicamente sembrados. Como parte de atención a grupos vulnerables y con el compromiso social que tiene nuestro alcalde, Jaime Andrés Pérez Cotrino, hoy estamos en el hogar Santo Domingo Sabio Andrés Bello, haciendo un acto muy bonito y muy simbólico para las víctimas de nuestro municipio y atendiendo al requerimiento del señor presidente en cuanto a la siembra de unos árboles por un tema simbólico y de paz, que a nivel nacional son 8 millones de víctimas, así mismo se van a sembrar 8 millones de árboles. Hoy estamos acompañando a desarrollo económico, a la personería municipal y lo más importante, a la mesa de participación en un acto simbólico para sembrar el árbol en referencia a la paz y dando cumplimiento por componentes de reparación integral a las víctimas del conflicto. Con el fin de realizar una siembra de dos árboles para simbolizar el renacer de las víctimas en nuestro municipio. La alcaldía municipal encabeza el doctor Jaime Andrés Pérez Cotrino, le apuesta a este proceso de paz, le apuesta a todos los procesos que contribuyan al mejoramiento de la convivencia del municipio y por eso esperamos que estos dos árboles florezcan, así como van a florecer las oportunidades para las víctimas y de todos los quimbayunas. La Biblioteca Pública Operación Papá es un sitio de encuentro para toda la comunidad quimbayuna que fomenta los valores y la importancia de la lectura. Es por esto y otras razones que fue escogida entre las nueve mejores bibliotecas del país. El gobierno social fomenta la victoria de lectura, ya que a través de esta se aumentan las ideas, proyectos, pensamientos y argumentos a la hora de manifestar inquietudes. Hoy tenemos un privilegio de ser las, están entre las nueve mejores bibliotecas a nivel nacional. Yo me siento ya un ganador y no solo yo, toda la gente que hoy disfruta la biblioteca, una biblioteca incluyente, una biblioteca participativa y que la vamos a fortalecer. Si hoy está entre las nueve, seremos de las primeras. Y tenemos una fe muy grande porque aquí tenemos bibliotecario, tenemos historiador, tenemos todo un equipo interdisciplinario que está trabajando por todos los niños para construir tejido social. Yo quiero fortalecer el tema educativo, que los niños aprendan a leer, que los niños sepan leer. Vamos a sacar la biblioteca a los diferentes sectores. Hoy vamos a trabajar por un gobierno social de la mano con la lectura. Primero que todo felicitar a quien vaya, felicitar a la alcaldía y felicitar a esta biblioteca. Se lo merece todo ese esfuerzo que ha hecho la comunidad, el esfuerzo que ha hecho Hernando, el esfuerzo que ha hecho la Casa de la Cultura, el esfuerzo que hace su gente. Aquí se ven los resultados. Está entre las mejores de Colombia. Es un reconocimiento a una vida, un reconocimiento a las nuevas propuestas. Es un reconocimiento al amor que tiene el encargado y que tiene la biblioteca para los niños, niñas y jóvenes. Entonces, a través de la Secretaría, la asesoría, el acompañamiento, la capacitación y los intercambios que se hacen, no solamente en el departamento del Quindío, sino que también el intercambio que se hace a nivel de otros departamentos. La Biblioteca Municipal Operación Papá no solo entrega las herramientas a los niños y adolescentes, sino que también los incentiva a leer, que vean en estos espacios la importancia de vivir entre libros, revistas y textos interesantes. Nuestra intención siempre ha sido reproducir en la biblioteca los valores de familia, la convivencia pacífica, que los quimbayunos tengamos un espacio donde quedamos compartidos, donde nos sintamos cómodos, donde nos sintamos incluidos. Esa es la biblioteca. Sin querer y apuntando a ese objetivo de que todos nos sintamos identificados con la biblioteca y de que la biblioteca genere desarrollo con la comunidad, pues hemos venido ganando cosas y reconocimientos. Entre esos, hoy somos una de las nueve mejores bibliotecas de Colombia y precisamente estamos siendo visitados con la intención de que el jurado nos evalúe y seguramente con nuestro trabajo y con lo que hemos hecho, aspiramos que nos vaya muy bien. De todas maneras, ya somos ganadores y Quimbaya ya está en un sitio muy importante en el país. La Secretaría de Servicios Sociales realizó un acto simbólico como medida de preservación y dignificación de las memorias de las víctimas del conflicto armado y desaparecidos. La Administración Municipal y la personalidad de Quimbaya se solidarizan con todos los familiares de las personas desaparecidas, quienes durante décadas han clamado verdad y justicia, con el fin que se visibilice el fenómeno de la desaparición en Colombia y se contribuya a restablecer los derechos de las víctimas, a partir del trabajo efectivo y oportuno de las entidades del Estado y la sociedad civil. La Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Javier Atrés Pérez Cotrino, ha querido vincularse en esa fecha tan importante y la Administración Municipal ha venido acompañando ese proceso a todas esas víctimas y que se les ha dado un acompañamiento por parte de la personería, por parte de la Secretaría de Gobierno. Y no es por demás ese compromiso que tiene nuestro alcalde en acompañar con actividades, con mucho acompañamiento por parte de esas personas comprometidas con la alcaldía. La personería realmente está comprometida y el trabajo se ha venido realizando con la Mesa Municipal de Víctimas y el día de hoy nos encontramos en la conmemoración del Día del Desaparecido, del Detenido Desaparecido, que realmente es un día que nos llena de unión a todos y donde exigimos verdad, exigimos justicia. Queremos saber dónde están nuestros familiares, queremos saber qué pasó con ellos, queremos saber en qué circunstancias se encuentran ellos, si de pronto ya fallecieron o aún están vivos o qué pasó. Con el ánimo de resaltar la importancia que tienen las víctimas del conflicto y lo mucho que han sufrido en estos años de violencia, ya son ocho millones de víctimas del conflicto y muchos de ellos por sus diferentes hechos victimizantes. Entonces, el 9 de abril institucionalizamos el Día de las Víctimas con unas conmemoraciones especiales. La idea es institucionalizar el 31 de agosto, el Día del Desaparecido, de la Desaparición Forzada, como un evento simbólico donde los quimbayunos se den cuenta de que hay víctimas en el municipio, de que hay más de 2.000 personas víctimas en el municipio y muchos de ellos han perdido sus familias. En conmemoración del cincuentenario del Departamento del Quindío, carabineros del Comandro Central realizaron un recorrido por la zona urbana y rural de nuestro municipio. Una de las misiones de los carabineros es la seguridad en las áreas rurales, contribuir a recuperar el control estatal y las condiciones de crecimiento y desarrollo social en corregimientos, inspecciones, caceríos y veredas del territorio nacional. En el siglo XIX, la colonización antioqueña llega a lo que se denomina el antiguo Caldas y otros sectores como Tolima y Norte del Valle del Cauca, donde establecen varios caceríos que con el paso del tiempo se convirtieron en grandes ciudades. En este proceso de colonización se funda la mayoría de municipios de nuestro departamento, donde surge una evolución de hábitos y costumbres socioeconómicos que caracterizaron nuestra idiosincrasia social. Gracias a los carabineros por hacer parte de la paz, por la paz anhelada que queremos nosotros los quipayunos y Colombia. Gracias por construir democracias, gracias por hacernos sentir que ustedes están presentes y que a pesar de que nosotros solo cumplimos 50 años, ustedes llevan más tradición, llevan más tiempo recorriendo las veredas, recorriendo los campos de Colombia, buscando la paz tan anhelada, buscando un poder venir para los quipayunos y para Colombia. Mil gracias por existir, mil gracias por ayudarnos a construir la Colombia del tamaño de nuestros sueños. Muchas gracias. Salve patria gloriosa y fecunda, en tu historia hay grandeza y honor, un torrente de glorias te inunda, un alto asilo de luz y de amor. La Secretaría de Servicios Sociales y la Personería de Quimpaya realizan a diario un trabajo conjunto para promover y vigilar actividades que garanticen el cumplimiento de los derechos de nuestros adultos mayores. Bueno, por directriz del doctor Jaime Andrés Pérez Cotrino, como alcalde municipal y desde su proyecto social, estamos acompañando a los adultos de la tercera edad, a los tres grupos y asociaciones que tenemos en el municipio, en la experiencia de los años, hipertensos y nueva vida. Para esta semana hemos realizado varias actividades con ellas. La primera es el reinado municipal de la tercera edad, hicimos la presentación de las reinas y el nuevo comienzo municipal, que lo hicimos la semana pasada. Para el 25 tenemos un encuentro regional de nuevo comienzo departamental, donde nos vamos a encontrar con todos los abuelitos de todo el Quindío para hacer una celebración. Los ganadores de cada municipio se los van a llevar indeportes y coldeportes, se los van a llevar para un paseo para Cartagena. Asimismo, para el 29 se tiene programado el reinado de la tercera edad. La reina municipal va a competir con las reinas departamentales y la reina departamental nos va a representar de la misma forma al reinado nacional de la tercera edad. Entonces es la posibilidad de integrar a los adultos mayores actividades recreativas, lúdicas, de juegos tradicionales, de expresiones artísticas, e integrarlos desde todas las posibilidades que tiene el municipio para que ellos compartan y tengan unas alegrías muy bonitas dentro de las acciones a atender por parte de la Secretaría. Con mucho amor y pasión, don Ruiz ha fabricado por más de 20 años un producto que hace parte de nuestro patrimonio nacional, la arepa. Este negocio era de mi suegro, de don Gabriel Jaramillo. Yo llegué aquí a Quimbaya después de pasar por una crisis económica tremenda, después de una quiebra en mi ciudad natal, Bogotá. Mi suegro me alquiló este sitio para que pudiéramos conseguir algo para el sustento diario con mi familia en ese momento, que era mi señora y mi hija, la que es la mayor hoy en día. Yo empecé con un poco de miedo y pensando de que era lo único que tenía en ese momento para tratar de sobrevivir y me empezó a ir bien, gracias a Dios, con mi señora, que es la socia de este negocio y con ella es la única que he trabajado. Nosotros, dependiendo de esto, tenemos, no un futuro asegurado, porque realmente las ganancias no son gran cosa, pero con ello hemos podido sobrevivir desde que me instalé aquí en Quimbaya, desde el año 98 hasta la fecha, son 18 años, trabajando a diario, sin descanso. Mis hijas ya pasaron por la escuela, por el colegio, aprobaron su bachillerato, su secundaria y actualmente están terminando la universidad. Tenemos visitantes todos los días. Acto este que nos ha hecho a nosotros crecer, nos ha ayudado y debido a eso también nosotros le ponemos, personalmente, le pongo con mi señora, cada día que pasa el mayor entusiasmo, el mayor sentido a nuestro negocio para que así mismo nuestro producto se siga haciendo conocer y siga siendo el mejor. Jaider Andrés González Jiménez es un adolescente de 13 años, apasionado por el arte y la lectura, que encuentra en la Biblioteca Pública Municipal un sitio de sano esparcimiento y libre expresión. Soy Jaider Andrés González Jiménez, tengo 13 años y soy amigo de la Biblioteca Pública Operación Papá de Quimbaya Quindigo. Me gusta mucho venir a la Biblioteca porque me alejo de las malas amistades, me alejo de muchas cosas, de malas influencias y por eso yo quiero venir a la Biblioteca porque es muy agradable. Yo juego con las tablas, ayudo, me gusta aprender mucho acá, enseñarle a los niños muchos valores, muchas cosas para ellos que les llene el corazón de alegría, de reconocimiento y por eso en estos libros que vemos acá es una alegría tenerlos, es una grandeza. Es muy bueno tener esta Biblioteca en Quimbaya porque es una de las bibliotecas más mejores del mundo y vamos por el primer puesto. Yo quiero que los padres inviten a los niños, los manden a la Biblioteca porque es un lugar muy especial para todos. Acá los niños que vienen con mi grupo que yo tengo de teatro, les enseño a títeres, también hay música, teatro, canto y por ejemplo si vienen a la Biblioteca es un lugar muy agradable para que los niños se alegren con los cuentos, las lecturas, estén muy contentos y felices con todos los niños que vienen acá. A través del deporte se fomenta la disciplina, el juego limpio y los valores. Es por esto que nos enorgullece haber sido los anfitriones de la 12ª travesía por el Quindío realizada por el Club de Ciclomontañismo Millennium. ¡Gracias! 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 Finca Teloma Verde que consta de 10 habitaciones familiares cada una con baño privado. Estamos ubicados en el kilómetro 4 vía Quimbaya-Panaca en el sector turístico del eje cafetero. Nosotros tenemos un servicio para la comunidad y para todos los turistas de nuestra localidad, tanto departamento como a nivel nacional e internacional. Tenemos una locación que genera un ambiente natural de confortabilidad para todas las personas que llegan, que se sientan a gusto con los servicios que nosotros prestamos. Son habitaciones totalmente dotadas. Nosotros tenemos una atención personalizada con cada uno de los turistas que llegan a nuestro espacio. Queremos brindarle ese calor humano que requieren las personas cuando llegan y que se sientan que nosotros, las personas de Quimbaya, como en casa. Es una finca que ofrece un ambiente natural con mucha tranquilidad, con un espacio de naturaleza, un guadual hermoso, espectacular, que nos da a conocer lo hermoso de nuestro municipio, nuestro departamento, nuestra naturaleza, al calor del personal que atiende nuestro predio para que las personas que estén acá se sientan muy cómodas. Nosotros brindamos un paisaje dentro de nuestro hotel para aquellas personas que puedan estar dentro de cualquier punto de vista de acá puedan tener el gusto de conocer el paisaje del hermoso departamento del Quindío. Y así llegamos al final del magazín Quimbaya Social, un espacio para conocer las noticias, la información y la actualidad de nuestro municipio. Recuerde visitar nuestro sitio web y seguirnos en las redes sociales. La emisión del magazín los lunes a las 7 de la noche por el canal 22 de Quimbaya y los martes a las 6 de la tarde por el canal CNC. El gobierno social de Jaime Andrés Pérez Cotrino, una administración de puertas abiertas. ¡Suscríbete al canal!